Namaste Yoginis, en la sesión de hoy vamos a centrarnos en escuchar, en mirar y en sentir. Nos sentamos en una posición cómoda con las piernas cruzadas, los dos isquiones presionando igualmente hacia abajo. Las yemas de los dedos presionando ligeramente hacia el suelo, asegurándonos de que tenemos la espalda lo más recta posible. Los hombros relajados, cerramos los ojos y empezamos a conectar con la respiración. Ahora nos llevamos las manos al pecho, una encima de la otra y conectamos con el corazón. Vamos notando como a medida que vamos respirando, lenta y pausadamente, el corazón se va relajando. Y el corazón se dispone a escuchar y a sentir. Ahora llevamos las manos encima de la barriga, a la altura del útero y conectamos con el bebé. Nos comprometemos a escucharlo, a sentirlo, a mirarlo. Lo saludamos y le dedicamos esta práctica. Ahora relajamos las manos encima de las rodillas. Respiramos profundamente y llevamos las manos en posición de rezo delante del corazón. Bajamos la barbilla al pecho y creamos una intención para la práctica de hoy. Una intención de escucha, una intención de observación, sin ningún tipo de juicio. Vamos a tomar conciencia de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, sin juzgar. Soltamos las manos. Nos ponemos de pie. Separando los pies y abriendo los pies 45 grados hacia los lados, separamos los pies un poco más ancho de la altura de las caderas. Flexionamos las rodillas, rodillas bien abiertas, manos en posición de rezo, de manera que con los codos puedo presionar el interior de los muslos hacia los lados, abriendo las rodillas al máximo. Ahora la mano izquierda al suelo, bien abierta hacia el lado y la mano derecha al cielo. Los brazos bien estirados, los hombros se abren, el pecho se abre, el corazón se abre y miramos al cielo. La barriga completamente relajada. Las rodillas se mantienen donde estaban, bien abiertas. Los pies presionando firmemente hacia el suelo. Respiramos profundamente. Ahora cambiamos de lado, mano derecha al suelo, mano izquierda al cielo. Abriendo hombros, abriendo pecho, abriendo el corazón. Y observando. Barriga relajada. Sigo respirando. Una respiración lenta, pausada y fluida. Relajo las dos manos. Y una vez más, llevo las manos en posición de rezo. Apoyando los codos contra las rodillas, contra la parte interna de los muslos. Ahora separo mucho las piernas, abriendo los pies. Flexiono la rodilla izquierda. Coloco todo el peso de mi cuerpo en la parte izquierda. Manos en posición de rezo. El pie derecho en punta. La espalda lo más recta posible. Respiro, disfrutando el estiramiento. Las dos manos al suelo y me preparo para el otro lado. Flexionando la rodilla derecha. Colocando todo el peso en la zona derecha. Abriendo el interior de los muslos. Las ingles. Y al mismo tiempo abriendo el corazón. Mantén la espalda recta. Las dos manos al suelo. Y vuelvo al centro. Ahora separo los pies mucho. Coloco los pies un poco hacia adentro. Y coloco las manos en el suelo. En la línea imaginaria entre los dedos gordos de los pies. Relajo la cabeza. Hacia abajo. Y estiro la espalda. De manera que un día. O por lo menos la intención sea. Tocar el suelo con la coronilla. Ahora estiro los brazos. Coloco las dos manos al centro. Mano derecha abajo. Mano izquierda al cielo. Una ligera torsión. Para abrir una vez más el pecho. Los hombros. Y así pues disponernos a escuchar. Y a sentir. Las piernas están rectas. Los muslos están contraídos. Respirando. Bajo la mano izquierda. Subo la mano derecha. Sigo con las piernas rectas. Los muslos contraídos. Y respiro. Disfrutando esta torsión. Esta apertura de pecho. Y de corazón. La barriga completamente neutra. Y relajada. Las dos manos al suelo. Y una vez más. Estiro en el centro. Coronilla al suelo. No te preocupes si no llegas al suelo. Lo importante es estirar la espalda y las piernas. Respirando. Ahora doblo las rodillas. Abro los pies. Mantengo la espalda recta. Llevo las manos en posición de rezo. Con cada exhalación. Bajo un poco más. Coccis hacia adentro. Respirando profundamente. Sintiendo que los muslos empiezan a arder. Inhalo. Brazos arriba. Manos en posición de rezo. Y bajo las manos. Adelante del corazón. Una vez más. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Bajo los brazos. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Bajo la posición de rezo. Adelante del corazón. Ahora estiro las piernas. Y en la exhalación. Bajo hacia adelante. Me doblo hacia adelante. Estirando la espalda y la cabeza. Inhalo. Doblo rodillas. Abro pies. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Subo los brazos arriba. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Y me doblo hacia adelante. Inhalo. Doblo rodillas. Subo. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Estiro brazos al cielo. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Y me doblo hacia adelante. Inhalo. Doblo rodillas. Subo. Subo a la posición de rezo. Exhalo. Inhalo. Estiro brazos. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Exhalo. Estiro piernas. Me doblo hacia adelante. Y vamos a repetirlo unas veces más. Doblo rodillas. Inhalo. Subo a la posición de rezo. Exhalo. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Bajo a la posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Me doblo hacia adelante. Estirando las piernas. Inhalo. Doblo rodillas. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Me doblo hacia adelante. Inhalo. Doblo rodillas. Empiezo a subir. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Me doblo hacia adelante. Inhalo. Doblo rodillas. Subo. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Me doblo hacia adelante. Inhalo. Doblo rodillas. Empiezo a subir. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo. Estiro. Brazos arriba. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Me doblo hacia adelante. Inhalo. Doblo rodillas. Exhalo. Subo a la posición de rezo. Inhalo. Estiro brazos arriba. Exhalo. Posición de rezo. Inhalo aquí. Exhalo. Estiro piernas. Me doblo hacia adelante. Me doblo hacia adelante. Y me quedo aquí. Varias respiraciones. Notando como me late el corazón. Sintiéndolo. Viéndolo. Observándolo. Respirando profundamente. Respirando profundamente. Ahora ando con las manos hacia adelante de la esterilla, doblando profundamente la pierna derecha. Ángulo de 90 grados en la rodilla derecha. Pierna izquierda completamente recta con el muslo contraído. Las manos a los lados del pie derecho. Respiro. Notando como se abre el flexor de la cadera. Y ahora relajo la rodilla izquierda y el pie izquierdo en el suelo. Me llevo las manos a la parte lumbar de la espalda o a los glúteos. Presionando hacia adelante. Especialmente la cadera izquierda. Para que las dos caderas estén alineadas con el frente de la esterilla. Abriendo pecho. Bajo las manos al suelo y me preparo para Adho Mukha Svanasana. El primer perro que mira hacia abajo del día. Me tomo mi tiempo para adaptarme a la postura. Igual doblo una rodilla, luego la otra. Haciendo una pequeña marcha sobre el mismo lugar. Tal vez subo los dos talones arriba. Y luego los bajo varias veces. Abriendo ligeramente y lentamente los esquiotibiales. Y la espalda. También los hombros. Estirando los hombros. Inhalo. Me llevo el pie izquierdo hacia adelante entre las dos manos. Ángulo de 90 grados en la rodilla izquierda. La pierna derecha se mantiene recta. Y respiro. Notando la apertura en el flexor de la cadera. Ahora relajo la rodilla derecha y el pie derecho en el suelo. Me llevo las manos a la parte lumbar de la espalda o los glúteos. Y empujo hacia adelante. Especialmente la cadera derecha. Alineando caderas, abriendo pecho. Exhalo. Dos manos al suelo. Y vuelvo a Adho Mukha Svanasana. Un par de respiraciones aquí. Y haremos una pequeña vinyasa. Inhalo. Plancha. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Doblo rodillas. Pecho. Frente al suelo. Inhalo. Y empiezo a subir a la Baby Cobra. Vas subiendo. Empiezas con los codos muy doblados. Y empiezas a despegar el tórax del suelo. A tu ritmo. Con tu respiración. Cuando notas un punto de resistencia, te quedas ahí respirando. Y si quieres más intensidad, vas estirando poco a poco los brazos. Hasta llegar, si quieres, a la Cobra completa con los brazos estirados. Respirando, disfrutando el estiramiento en la parte lumbar de la espalda. Y ahora volvemos a Adho Mukha Svanasana. Respira profundamente. Poco a poco vamos andando hacia delante de la estirilla. Nos doblamos hacia delante. Vamos a estar en esta postura algunas respiraciones. Así que, si no llegas al suelo, puedes o bien quedarte donde llegues, o bien doblar un poco las rodillas. Lo que te sea más cómodo. Cógete los codos opuestos y balanceate ligeramente. Hacia un lado y hacia el otro. Soltando tensiones. Respirando profundamente. Puedes cerrar los ojos. Deja la cabeza completamente muerta. Ahora soltamos los brazos. Y si quieres, puedes entrelazar los dedos detrás del cuello o la parte baja de la cabeza. Para añadir más peso a la cabeza. Y así abrir un poco más la espalda. Ahora baja las dos manos al suelo. Haz una respiración profunda. Y con la espalda redondeada, muy lentamente, te vas incorporando. Llevas las manos por detrás de la espalda. Entrelazas los dedos, las palmas se tocan y abres el pecho. Separando los brazos del cuerpo. Acentuando la forma natural de la espalda. Abriendo pecho. Abriendo corazón. Y ahora vamos a hacer lo opuesto. Estira los brazos delante tuyo. Entrelaza los dedos. Y separa las palmas del cuerpo. Redondea la espalda. Y mira hacia abajo. Barbilla el pecho. Respirando profundamente. Notando el estiramiento en la zona cervical. Soltamos la postura. Y relajamos los brazos a los lados del cuerpo. Lleva las manos en posición de rezo. Dobla las rodillas profundamente. Y sube a la postura de la silla. Los pies y las rodillas están separados a la altura de las caderas. Y también lo están las manos. A la altura de los hombros. Mirando hacia arriba. Arqueando un poco la espalda. Y ahora estiro y en la exhalación me doblo hacia adelante. Relajando la espalda. Relajando los esquiotibiales y los muslos. Doblo una vez más las rodillas. Y subo a la postura de la silla. En la que trabajamos los muslos. La concentración. Y aprovechamos para escuchar. Y para observar. Estiro las piernas. Y en la exhalación me doblo hacia adelante. Ahora llevo las dos palmas de las manos por debajo de los pies. De manera que las palmas de las manos están en contacto con las suelas de los pies. Abre los codos hacia los lados como si fueran brazos de gorila y dejo la cabeza completamente muerta. Puedes doblar las rodillas si te es más cómodo. Ahora suelta la postura, dobla las rodillas y vuelve una vez más a la postura de la silla. Respirando profundamente por la nariz. Estiro piernas. Exhalo. Me doblo hacia adelante. Si quieres un poco más de estiramiento puedes cogerte los gemelos por detrás. La cabeza completamente muerta. Suelto la postura y me preparo para ponerme sentada encima de las rodillas, encima de los talones. Los pies en posición de flex de manera que abramos las suelas de los pies, las rodillas juntas, las manos en posición de rezo delante del corazón, la espalda recta y los ojos cerrados. Como te comentaba la semana pasada, esta postura es fantástica para ver qué nivel de estrés tenemos. Soltamos la postura, vamos hacia adelante de la esterilla para prepararnos para Virasana. Separamos los pies de manera que no nos sentemos en los talones sino en la esterilla. Los talones están tocando los muslos. Si puedes empezar con las rodillas juntas hazlo. Si quieres separarlas un poco porque te es más fácil también puedes. Puedes quedarte sentada o bien si quieres más intensidad apoyarte en los codos o si quieres incluso más intensidad echarte completamente. Si haces esta tercera opción puedes llevar los brazos por encima de la cabeza cogiéndote los codos opuestos y abriendo el pecho y el corazón. Si estás en la primera etapa y no llegas a tocar con el trasero al suelo puedes ponerte un blog o un libro grueso o incluso un cojín. Ya verás que con la práctica irás acercándote al suelo. En cualquier versión de la postura que estés respira profundamente. Conecta con la respiración y escucha. Tomamos conciencia de lo que está pasando dentro del cuerpo. Vamos soltando la postura lentamente. Si habías bajado hacia abajo vuelves a subir sobre los codos y deshaces la postura. Y ahora estiramos las piernas delante nuestro y las sacudimos para recuperar la circulación en la zona de las rodillas. Y ahora doblamos la pierna izquierda y colocamos la suela del pie izquierdo contra el muslo interno derecho. Brazos arriba, entrelazamos dedos y nos doblamos hacia adelante para coger el pie derecho. Apoyamos la frente en la rodilla derecha. Si no llegas puedes doblar la rodilla un poco. El pie derecho se mantiene en posición de flex, flexionado hacia ti para estirar el tendón de Aquiles. Respiramos profundamente. Nos incorporamos y cambiamos de lado. Estiramos la pierna izquierda, doblamos la derecha, suela del pie contra el muslo interno. El pie izquierdo flexionado. Levantamos brazos arriba, entrelazamos dedos. Nos doblamos hacia adelante para coger el pie izquierdo. Apoyando la frente en la rodilla. Flexionando, haciendo fuerza con las manos. Y así estirar el tendón de Aquiles. Asegúrate de que los isquiones están los dos apoyados en el suelo. Y de que no se te levanta el derecho. Volviendo al centro, estiro las dos piernas. Coloco las manos a los lados de las caderas, apoyando con las yemas hacia el suelo para tener la espalda lo más recta posible. Espalda recta, piernas rectas. Pies en posición de flex. Y de ahí voy andando con las manos hacia adelante, con la espalda lo más recta posible. No te obsesiones con donde llegas, simplemente anda hacia adelante. Si llegas a cogerte los pies, te los puedes coger, si no los talones. Te puedes coger los tobillos, te puedes coger las pantorrillas. Haz presión con los dedos de los pies hacia adelante. Y cuando llegues a tu punto máximo, puedes empezar a redondear un poco la espalda, derritiéndote hacia adelante y hacia abajo. Tal vez un día toques con la frente en las espinillas. Tal vez no, no pasa nada, simplemente estira las piernas y la espalda. Es todo lo que cuenta. Me incorporo lentamente y separo las piernas todo lo que pueda. Muslos contraídos, pies en posición de flex. Espalda recta. Y a partir de aquí voy andando hacia adelante con las manos. Tal vez me quedo sobre las manos, con la espalda recta. Tal vez bajo sobre los antebrazos, sobre los codos. Me puedo quedar aquí. O si quieres un poco más de estiramiento, anda hacia adelante con las manos. Apoyando la frente en el suelo o idealmente incluso la barbilla en el suelo. De esta manera nos aseguramos de que la espalda está lo más recta posible. Respira profundamente. Muslos contraídos. Pies en posición de flex. Y poco a poco ves andando con las manos hasta incorporarte. Y muy despacio junta las piernas. Ahora te puedes echar boca arriba, sobre la esterilla, con las rodillas dobladas. Muslos contraídos. Si nunca has hecho la posición de la vela, te recomiendo que te quedes aquí. O que mires para la próxima vez. Vamos a llevar las rodillas al pecho y más allá del pecho. Por encima de la cabeza. Los brazos apoyados en la esterilla. Vamos a estirar una pierna. Luego la otra, lo más lejos posible de la cabeza. Respirando profundamente, pies en punta. Y ahora puedes poner los pies en flex y flexionar una rodilla y después la otra. Te llevas una rodilla al lado de una oreja y luego la otra. Ahora, vas alternando y luego te paras en el centro, estiras las dos piernas, pones los pies en posición de punta y respiras. Barbilla al pecho. Ahora, doblo las dos rodillas, me las llevo al lado de las dos orejas y bloqueo las orejas con las rodillas. Si puedes apoyar las rodillas en el suelo, perfecto. Y si no, déjalas donde puedas. Respira. Ahora me llevo las manos a la espalda lo más cerca posible de los hombros. Subo una pierna al cielo y luego la otra. Las piernas lo más verticalmente posible. Los muslos contraídos. Los pies en forma de punta, disparando la energía al cielo. Intenta que haya un poco de espacio entre la barbilla y el pecho. Las manos presionan fuerte contra la espalda. Lo más cerca posible de los homoplatos. Cuanto más cerca, más fácil es sujetar la espalda y así todo el peso del cuerpo. La barriga completamente natural, completamente neutra. No hagas ninguna fuerza. Si te sientes bien, puedes cruzar un pie por encima del otro, hacer unas respiraciones y luego cambiar de pie. Disfrutando de la fuerza de gravedad que está reequilibrando todos los órganos. Dando espacio al bebé, llevando riego sanguíneo al cerebro, a la cabeza. Ahora dobla las dos rodillas, llévalas a la frente. Apoya los dos brazos firmemente en la esterilla. Muy poco a poco ves deshaciendo la postura. Ves desenroscando vértebra por vértebra. Hasta apoyar los pies en el suelo con las rodillas dobladas. Respira profundamente. Escucha, observa cualquier sensación que ha dejado la postura anterior. Y con la respiración, lávala. Deja que estas sensaciones se vayan. Ahora vamos a hacer la contrapostura, que es la postura del pez. Estira las piernas, pies juntos en posición de punta. Y coloca las manos debajo del coxis con las plantas mirando hacia abajo. Ahora apóyate firmemente sobre los codos, sube el pecho, arquea la espalda y gira la cabeza, de manera que te apoyas sobre la coronilla. Estás mirando completamente hacia atrás. Puedes cerrar los ojos y disfrutar de este estiramiento. Abriendo el pecho, abriendo el corazón, escuchando lo que sucede dentro del cuerpo. Las piernas están firmes. Suelta la postura, dobla las piernas, dobla las rodillas, saca las manos. Apoya las manos en el suelo. Y ahora lleva las rodillas al pecho, cógete la parte trasera de los muslos y balanceate de un lado al otro, masajeando la parte lumbar. Respirando profundamente, disfrutando del estiramiento. Ahora vamos a hacer la postura de la paloma sobre el suelo. Doblo la rodilla derecha y llevo el pie derecho encima de la rodilla izquierda. La pierna izquierda completamente doblada. Cojo con las dos manos justo por debajo de la rodilla izquierda. Entrelazando los dedos. Cojo ahí, sujeto y presiono las rodillas hacia mí. De manera que la rodilla derecha quede completamente abierta. Intenta mantenerte centrada. Vamos a cambiar de lado. Pie derecho, tobillo derecho encima de la rodilla izquierda. Cojo la parte justo por debajo de la rodilla izquierda. Entrelazo los dedos. Y presiono hacia abajo, hacia el pecho. Disfrutando de este estiramiento. Respirando. Escuchando. Ahora deshago la postura. Una vez más me cojo los esquiotibiales. Y me balanceo de un lado al otro. Suavemente, masajeando la espalda. Vamos a acabar la práctica con la postura del bebé feliz. Doblo las rodillas. Suelas de los pies hacia el cielo. Me cojo las suelas de los pies por los lados. Por fuera. Y presiono los pies hacia abajo. De modo que las rodillas se abren de manera lateral. Evitando la caja torácica. Y sigo balanceándome lentamente. De un lado al otro. Notando como cada vértebra de la espalda. Está contra el suelo. Dejando que la madre naturaleza. Nos apoye. Y nos conforte. Ahora vamos a hacer la primera parte de la sabásana. Lleva las suelas de los pies a tocar. Las piernas. En forma de diamante. Lleva las rodillas hacia los lados. Si prefieres aquí puedes ponerte un cojín o una manta debajo de las rodillas. Abriendo la pelvis. Abriendo las ingles. Reforzando esta apertura que estamos creando en esta sesión. Que nos ayudará a escuchar. A observar. Y a estar más receptivas. A lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Puedes quedarte con las manos aquí o llevarlas encima de la barriga a la altura del útero para conectar con tu bebé. Para escuchar. Para escuchar. Para observar. Para transmitirle lo que quieres transmitirle. Si estás cómodo aquí te puedes quedar en esta postura y si no te puedes mover a una sabásana más tradicional. Que es estirando las piernas, separando los pies, dejándolos muertos hacia los lados. Dejando que los brazos se relajen al lado del cuerpo. Las palmas miran hacia arriba. Los ojos cerrados. Y todos los músculos del cuerpo completamente relajados. Deja que la respiración te tome. Y que sea lo más nutritiva y lo más profunda posible. Que cada inhalación atraviese tu cuerpo. Y llegue hasta lo más profundo de tu útero. Nutriéndolo al máximo. Y que cada exhalación se lleve hasta la última de las toxinas que no nos sirven. Puedes quedarte aquí o si estás dispuesta a seguir con el día. Puedes ponerte en posición fetal hacia la derecha. Gírate hacia la derecha. Dobla las rodillas. Llévalas al pecho. Y respira profundamente. Cada vez que necesites un poco de cariño, un poco de amor, puedes acudir a la posición fetal. Ahora muy lentamente te vas incorporando y te sientas con las piernas cruzadas como estábamos al principio. Espalda recta. Relajando las manos sobre los muslos. Y observando. Hemos empezado la sesión en esta postura. Observa los cambios. Te llevas las manos al corazón. Y agradeces. Todas estas sensaciones bonitas y agradables las guardas en lo más profundo del corazón. Cuando las necesites, sabes dónde encontrarlas. Ahora lleva las manos a la barriga, a la altura del útero. Y conecta una vez más con tu bebé. Agradecele que esté aquí. Y comprometete a cuidarlo y a nutrirlo todo lo bien que puedas. Ahora lleva las manos encima de los muslos, palmas hacia arriba. Para tomar conciencia del universo que está alrededor nuestro. Siente la energía divina y absórbela. Sé consciente de tu espacio en este universo. Y comparte esta práctica con el universo. Comparte esta energía positiva que has creado. Irrádiala. Irrádiala. Llevas las manos en posición de rezo delante del corazón. Y agradecete esta práctica. Y agradecete el tiempo dedicado para cuidar de ti y de tu bebé. Y yo como siempre te agradezco tu confianza para dejar que te ayude a guiarte en esta aventura del embarazo. Namaste.